invierte el gobierno de Chihuahua 47 millones de pesos para obras de alcantarillado y drenaje en la ciudad de Ojinaga. La gobernadora Maru Campos informó que las obras van a beneficiar a cerca de 6 mil habitantes de la zona, donde a la fecha no contaban con servicio de drenaje, por lo que utilizaban fosas sépticas, poniendo en grave riesgo su salud.